Bueno, hola. Hoy es el... ¿Se me ve de todo? ¿Hasta aquí? ¿Más cerca? Vale. Hoy es el 23 de junio 2016 y es la fiesta de San Juan aquí en Gran Canaria en Playa de Inglés. Y estamos aquí en la Plaza Grande, aquí en Café Mosa. Ahí me gusta elegir este sitio para encontrarme con gente. Y quería contar que hoy estoy como dos semanas con la testosterona y me parece que los gatos en mi edificio tenemos jardín, cocina y me parece que los gatos también están tomando té. Porque mira, por la noche a menudo no puedo dormir. Hacen miau, 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 miau. Muy, muy alto. Yo me vuelvo loca. No puedo dormir. ¿Te imaginas? Bueno. Bueno. Bueno, da la vuelta un poco para que se ve aquí la plaza. Así. Bueno. Ya es un poco oscuro, pero por lo menos se ve un poco aquí en Gran Canaria, Playa de Inglés. Bueno, ya está. Empieza aquí en la fiesta de San Juan, Gran Canaria, en la playa. Mira. Y dada una vuelta, mira esas luces ahí. ¿Lo ves? Y una vuelta, bueno, el mar se... solo rápido. Y aquí empieza. Y ya está. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, ya está. ¡Bien, brava, ha, no! En oficina de Arrindska Toss. ¡Bien! 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 Aquí en la plaza de Riding List, Blancanaria. El reto de Riding List, Blancanaria. No queda bajón, ¡Cangarollada! Adelante cartón de detenido, Blancanicz plá Ali, Amen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!